Sean todos bienvenidos a un video de The Gamer Donde Rixas y Sorrisas estarán siempre presentes Te goziste que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sorrisas se convertirá ¡Wisaki! ¡Pasó! ¡Bien, bien! ¡Ay, David! ¡Qué feo que fue tu saludo esta vez! ¿Sí, viste? Bueno Como pueden ver, estoy acá con la serie Carco Quiero terminar mi casita acá Y me puse el cofre en el peor lugar del mundo ¡Obvio! ¿Por qué? Porque yo soy The Gamer ¿Por qué soy The Gamer? Tengo que sacar... ¿Por qué se me bajaron los FPS? Vamos a bajar todo esto Como siempre, una anotación ahí abajo Con el chaboncito que hizo el comentario más gracioso Y la pregunta de este día A ver ¿Cuál fue el primer video mío que viste? El primer video mío que viste Y decilo de una forma graciosa A ver, ¿qué fue el impacto que te dio? Y bueno, comentar algo también de este video Como siempre digo No es como... ¡Oh, un video! ¡Comento cualquier cosa y no lo veo! No, mira el video O sea, comentar algo sobre el video este Y flaco, para algo lo estoy haciendo Así que, bueno, esa es la pregunta ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Rin, rin, 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 rin ¡Llamada, llamada! ¡Genial! No alcanzo Bueno, por el menos acá Bueno, por el menos acá Sí, alcanzo ¡Pum! ¡Pum! Por acá no A ver, voy a hacer magia Hay un justo, un pedacito ahí ¡Pum! Y acá también hay justo un pedacito, eh ¡Pum! ¡Ja! ¡Tips! ¡Pros! ¡Sí! ¡Soy pro! Porque soy pro Pro las pelotas Terminamos esto acá Y estoy sin luz Cosa de darle la bienvenida A todos los bichitos Porque soy pro Y voy a sacar Esta mierda también Y ahí tengo que poner esto Porque si Acá también Y me voy a hacer una puertita Y esta bajadita Nomás va a ser por simetría Porque queda lindo Yo diría que me pongo en la cama ya No me arriesgo a nada Acá, si estoy a salvo Acá no me viene lo bicho Acá Aquí la bocha Ah, pensé que no tenía más La red flash No, ¿para qué gasto acá? Si acá no lo va a ver nadie Acá sí Acá sí lo van a ver Acá también Dale Acá también Y ahí también Acá no lo ve nadie Así que pongo esto Acá sí lo van a ver Y acá también Y un lindo bug de iluminación Alegrando nuestras vidas Como siempre Tan, tan, tan Tan Dale Baja Yo sé que tú puedes Ah, ahora sí Qué bonito Bueno, ahora voy a Investigar un poco por afuera Cuando ya termine de hacer todo Ya está Después de última Voy expandiéndome Para los costados Que se ya Voy cerrando el piso Ya sé que abajo Tengo minas épicas Y Mi última torcha Voy a terminar Cerrar esto acá Dale Me sacasteo Hinchabuevo Ah Y Esto acá A ver ¿Cómo mierda Hago esto? Cofres Y voy a tener que Expander mucho Para allá Este le queda Un golpe Obvio Es un poquito Compacta la casa Sí, ya sé Uy, yo soy compacto Traigo amor En muchos colores No sé ni por qué Dije eso Pero se me ocurrió Decirlo Bueno Como que ya está Voy a hacer acá Dudo 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 Sí, acá me voy a hacer Otro cofre Después Y acá los hornos Ah, sí ¿Por qué no? Sí Ay, menos mal que Con este No se te rompe Todo Como en el timber En el timber rompes uno A la mierda Todo lo que construiste Como un hijo de puta No lo había pensado Menos mal A concha Me duele Menos mal Que eso Fue arreglado O no sé si en el tricopitete Nunca ha pasado eso No tengo idea Voy a dejar un poco Un poco Me voy a llevar comida Voy a dejar todo Voy a ordenar Y ver qué mierda Me llevo Porque quiero ir para afuera Y quiero terminar Una entrada Algo Algo que Proteja por lo menos Ya, esto Esta, esta Por las dudas Esto Bueno, necesitar Hachas Yo no tengo piedra Claro, porque todavía Ni siquiera me puse A minar épicamente Pero tiene que admitirlo Estoy sobreviviendo Muy bien Voy a hacer tres Porque se gasta un rápido ¿Dónde está? ¿Qué más me llevo? Antorchas Eh, día ¿Qué más? Dudo Dudo Ya está Y yo pregunto ¿Cómo mierda Me hago ahora esto? A ver Porque tiene que ser Una entrada normal Común y corriente No una pelotude Como lo que había hecho De una bajada Hasta abajo Todo Mira, esto Esto ya está bien Esto ya es práctico Lo otro no era nada práctico No sé Ni qué mierda era No sé Que estaba fumando Chicos Fumar es malo Arre Bueno, a ver ¿Qué mierda me hago acá? Que sea práctico Que sea bonito Acá estoy correcto con todo Acá me voy a pegar un flecha Son... Tampoco para tanto Sí, así Me lo puedo hacer A ver No sé cómo mierda Hacerme Esto Porque las arañas Pueden entrar Está claro Las arañas pueden entrar No va a quedar Nada lindo Esto ya está hermoso Pero... Una araña puede entrar ¿Qué coño? O cristales O cristales Puedo poner Ahí está Me pongo todo con cristales Ya está Ya fue Sí Nada, sí, listo Ya lo hago así Porque si no También creo que me quede simétrico Lindo Bonito Porque si no No me siento cómodo También que son episodios de mierda O sea ¿Cómo se llama? La guía Minecraft Eso Esos capítulos los había obviado Porque no hacía absolutamente nada Pero bueno Ahora sí Lo voy a mostrar Porque medio como que quiero terminar Bien copado todo Porque Estos son los primeros días O sea El primer día obviamente Siempre son una mierda Una asquerosidad Porque necesitas sobrevivir Y tener todo Más o menos Decente Mientras voy haciendo eso Voy buscando un poco más Por las dudas Para ir haciendo tiempo Vite 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 Y medio como que Tendría que haberme agarrado Esta caña de azúcar Desde el principio Pero Estoy así y listo Lo que pasa es que Quiero ir a buscar ya Una Una lea Porque o sea Me da pereza Hacer crecer esta mierda Mejor Contra una aldea Es robarle todas las librerías Y ya tenés todo Absolutamente todo Sin tener que esperar Como un hijo de mi puta Durante 200 mil millones de años Para que La puta de Caña de azúcar Se digne a crecer Y no crece Y no crece Y no crece Y no crece Y estos años En cambio Vamos a una casa de aldeanos Eh Toma Permiso Chabón Te voy a robar las librerías Y listo Es el camino más fácil chicos Hay que robar Para vivir Me voy a mandar preso Ya sé Va a venir el FBI Va a ver mis videos Va a decir Este chico Le está dando malos consejos A los niños No puede No puede seguir así Ok Se me rompieron dos Tom 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 Eh la voy a hacer bosta toda Ya fue ¿Cuánto tengo? Bueno Esto ya está Dale Perfecto No me pregunto La concha Me cae Están las patas Pensé que esto era Altazo No sé por qué Ah Comida Una pregunta Un poquito bonita Mis vaquitas Se fueron a la mierda Todas Bueno Al menos que tengo el trigo La concha Dale Lo piso Pilotudo Ahí está Listo A ver Como mierda Lo aro No voy a hacer Los paneles Y los paneles Pum 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 Perfecto Si Así me evito Disgustos Y me queda bonito Solo voy a tener que terminar sacando a la mierda Si Obvio Porque aquí no tengo nada David Estúpido Chau Chau Qué lástima Pero bueno A ver Entonces Algo así Queda rarísimo No Acá La concha No era ahí Era acá Queda muy raro Pero bueno Es lo que hay Acá me hago una puerta Después Para no arruinar la mierda Que ya hice Dale Más Más Dame Más Mesa Siento que está Oscurazo acá Me van a salir 20 bichos La puta Dale Uno Ahí está Y no me lo hice Ahí está Más Terminemos Esto acá 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 Aunque podría dejar No Queda raro O podría Si Dormir Podría Sí Dormir Pues no me pienso arriesgar Nada Ahí está Sí, podría hacer esto directamente Pero si no queda muy raro Sí, ahí está, ahora sí Así y así Dale, dale, dale Esto también Todo directamente Y no era acá la puta madre Dale Era uno más acá Decir que tengo acá vallas Vayas donde vallas Aquí estaré Acá Rompamos estos dos Acá, acá Acá Acá, acá Y acá Mierda, y acá Y ahí ponemos más de esto Creo que sí Lo que tendría que poner Una doble puerta Una doble puerta acá Mirá como que es cristal Acá no Mirá como que acá esto A ver Vamos a ver No así No, el cristal Ni el palo se une con las puertas A ver Es obvio que no Pero Voy a hacer El intento estúpido Porque sí Y obviamente Queda fatal Y se van a meter Los bichos por ahí Van a hacer Y se van a meter Así que todo Chau 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 Y acá me falta Pum Pum A ver Entonces Hacemos Así Y así Nada se me ocurre Una mejor idea Voy a hacer El payaso Con esta Mierda De cristalitos Con esto directamente Así puedo tener Una Una visión hermosa De todo Ahí está Esa boludeza Ahí abajo Le podría sacar Estoy pisando Todos los cultivos No Si pisé este Que piloto Pero no sé Le da un efecto raro Lindo No sé Me gusta Sí Ya está Termine Y acá No No voy a hacer Ni mierda Directamente Ya está Ya está No quiero más vidrio Y guardo todo 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 Como siempre Esta es la mejor forma De saber que mierda Llevarte Ordenamos Y te llevas esto Esto Te acaban Vamos a acabar esto No Esto 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 Pollo asado Y Vamos a plantar esto ¿A dónde tengo La asada? Concha Dale Pasa Me voy a hacer Una granjita ya Rápidamente Porque ya tengo Todo lo que yo quería Listo Voy a poner Esto acá Esto acá Me voy a traer Bichos Mierda Tan ¿Dónde carajo Tengo? Me voy a hacer vallas Bastantes Con esta madera Porque si No man No Con la otra Porque ya Con esta Medio como que También me voy a quedar Un poco corto Si luego solamente Ya fue Mierda Con todo Tan 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 Ay Que belleza Esta novedad Que le agregaron Que rápido Eso es todo A ver ¿En dónde mierda Voy a hacer los corralitos? Bueno Acá hago uno Voy a planear la zona Para los corrales Que van a estar Dos alrededor de mi casa Y por atrás Y bla 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 Me veo como que Ya no estamos haciendo tiempo Así que Voy a planear un poquito Para empezar a hacer Los corrales Donde voy a tener Villanilas Voy a tener Mis ovejitas O cerditos No Acá Dos de comida Las ovejas Son real pedo O sea Voy a tener una de vacas En un lado Y voy a No sé Me voy a ir a la loma del orto A buscar cerdos Por lo menos Y me voy a uno de cerdos Dale Así que Bueno Me quedo acá Aplanando un poco Medio como que eso No tendría que haber Aplanado Acá nomás Directamente Ya está No con tierra No Muy feo Voy a usar madera Y le voy a tapar Toda esta zona Y así Voy a hacerlo Para que quede Bien bonito Voy a dejar esto Por una puerta Y ya se me mete Solito la vaquita Porque sabe Que la quiero acá Muchas gracias Es un poquito reducido El espacio Pero Yo me atrato animales Gracias vaquita Yo sabía Que vos querías Estar acá No 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 Ew Hija de puta Ya te encierro Ya Ya Tranquila Tranquila Que te encierro Vení Vení mi amor Mirá lo que tengo acá Ay mirá Mirá Me pregunto Si arreglaron El bug que había Que cuando la ocultabas Y la volvías a mostrar Ya no le da bola A ver Ah sigue ese bug Ven no le da bola Cuando la ocultas Y la volvías a mostrar No le da bola Da igual Lo voy a tapar Y El próximo capítulo Me traigo aquella Y ya tengo acá Y listo Y le empieza a reproducir Y acá me voy a poner Uno de ese Ah no Tengo el descultivo acá Y al lado de acá Ah acá directamente Al lado le pongo uno de esos dos Así que bueno chicos Nos vemos la próxima Adiós Hacer este video a mi mucho me llevó Grabación Edición Renderizado Diseño Dibujo De imágenes Malterización De audio Acumplar video y sonido Exportado En haces de subirlo Solamente para que vos puedas disfrutarlo Y reír de acarcajadas Con el humor que te he dado Y la forma en que puedes Tu agradecer El esfuerzo En darle manito arriba No te pido más que eso Cada like que tu me sumas Me hace a mi más fuerte Me ayuda a continuar Y a mejorar Para mi gente Con un simple clic Yo ya me siento realizado Me has dado lo que buscaba Y por ti yo sigo andando Seguramente piensas Que tu like No me hace falta Que otra persona lo hará Y por eso lo descartas Pero juntando arena Se construye la montaña Con tu like Me ayudará A que yo crezca Y me espanta Al igual que compartir Y agregar a favoritos Para que mis videos Vayan por todos los sitios Solicito tu ayuda Eres todo lo que tengo Gracias a gente como tu Yo sigo fuerte y creciendo Contento a mi Me deja y me eleva La autoestima Para subir videos Más alegres cada día Déjame tu comentario Opinando del video Aunque a mi me sea difícil Siempre a todos Solo leo Todos, todos, todos No pasó ni uno por algo Ya que solo eso Me ayuda a mejorar Si tengo fallos Me hace un video Tiene pocos comentarios Quiero que todos mis subs Compartan este escenario Migo bien unido Solamente disfrutando Seguime Facebook y Twitter Para estar siempre al tanto De cada locura Que se me pase por la mente Si sos nuevo Suscribite Nos vemos en el siguiente video También no olvides Descargar mi aplicación De navegador Que se encontrará Debajo en la descripción Con esto estarás Al día de todos mis videos Con una ventanita Que te avisará Cuando suba un video Aquí los tienes a todos ¡Hey!